Por si alguien no se enteró, el día de ayer Plantas vs Zombies estuve de quinceañera, sí, quince años ya del juego original, y entre las cosas de destacar quisiera recalcar tres. La primera que todo, y la que más importante fue para mí, es que viene a ser que George Fan, el creador de Plantas vs Zombies, prácticamente confirmó que la nuez originalmente sí era una papa. Así como lo escuchan, no estábamos locos, sí estaba bien el hecho de confundirla con una papa porque originalmente iba a ser una papa y luego se cambió a que fuera una nuez. Lo segundo y más importante es que entre George Fan, Laura Shigihara, perdón si lo pronuncie mal, la compositora de Plantas vs Zombies, pero es el primer juego más que todo, Rich Werner, el dibujante original de Plantas vs Zombies, bueno el artista original de Plantas vs Zombies y un pocotón de fanáticos, estuvieron haciendo, soltando datos más que todo ellos los tres y también haciendo homenajes al 15 años de Plantas vs Zombies, por ejemplo uno de los datos que compartió Laura fue el hecho de que Crazy Dave sí existe, es alguien real, no dijo creo el nombre tal cual, pero pues bueno, existe, y la tercera cosa más importante es que ayer las cuentas oficiales de Plantas vs Zombies no publicaron absolutamente nada por el aniversario, así es, no hubo nada, ni siquiera un feliz cumple, un tuit, nada, y saben que es lo peor de todo, es que si estaban activos en las redes ya que hay likes de gente que pues hicieron sus publicaciones de facilitaciones y tienen registrado que la cuenta oficial les dio like, o sea, que rayos, eso es, como es esto, un juego muy importante, y no le dedicas, por qué, por qué ni siquiera un solo texto, al menos en el día después, hasta esta hora, nada, es increíble, nada, eso es todo lo que quería compartir como rayos, no le puedo dedicar, un simple tuit, un simple tuit, loco